Últimas noticias de Estados Unidos de América. El expresidente de Estados Unidos Donald Trump ha hecho un pago de más de 975 mil dólares a un tribunal de Florida para que deje en suspenso una demanda en su contra que le obliga a pagar 920 mil dólares por denunciar de conspiración sin base legal a la excandidata presidencial Hillary Clinton y a otras personalidades políticas. El líder republicano y su abogada Alina Abba han ofrecido pagar la cantidad de 1.3 millones de dólares, mientras presentan un recurso a la orden de un juez federal, el cual multó con unos 937 mil dólares al expresidente por presentar una demanda sin ningún tipo de base legal y por motivos puramente políticos contra rivales como Hillary Clinton o el ex director del FBI James Comey. Según se ha conocido, Trump y Abba se han ofrecido a pagar una fianza incluso mayor de las que le solicitaba el tribunal, pidiendo además que dejara en suspenso su orden mientras apelaban. El candidato a la reelección a la Casa Blanca y su equipo de abogados han afirmado que su oferta representa el 110% del total de la multa y que no cuenta con la oposición de Clinton. Patriotas, Donald Trump no es ajeno a la controversia, y su último movimiento seguramente ha provocado una nueva ola. El equipo legal de Trump ha dicho que Clinton y otros partidos no se oponen a su oferta, que es el 110% de la multa total. Sin embargo, al hacerlo, Trump demuestra claramente su compromiso de defenderse de las alegaciones. Si bien algunos pueden ver esto como un esfuerzo por evitar la responsabilidad por sus acciones, es importante reconocer que Trump no tenía la obligación legal de pagar la fianza y podría haber tomado un curso de acción diferente. Mis amigos patriotas, su decisión de pagar la fianza indica un intento de enfrentar los cargos y defenderse, lo que debe ser aplaudido. También sirve como un recordatorio de la importancia del derecho a un juicio justo y el valor del debido proceso. En última instancia, la decisión de Trump de pagar la fianza fue una decisión legal que tuvo que tomarse para proteger sus derechos e intereses, y tú dime qué opinas.